La ola del capitalismo Demorados, demorados por el siglo XXI Atrapados, enamorados por el no sumo Más adentro, el capitalismo y el descapado En un ángel, el mar y el traslado, y siempre disparate Demorados, con el siglo XXI Atrapados, enamorados por el no sumo El Espíritu, el gu judging, el taking, el flujo Atrapados, enamorados por el no sumo Atrapados, enamorados por el siglo XXI Demorados, con el siglo XXI Atrapados, enamorados por el no sumo Porque no viva será más desvanecer, y le pasa a la mierda, vamos a ver El corazón, con el estilo, el tiro, con el otro, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón, con el sudo Somos pobres, los cojones, y ovarios Ahora que se caiga la bala, y ahora Que se caiga la bala, y ahora Que se caiga la bala Hola, hola Dignita, ¿no es la historia? Ahora que se meέρgen ¿Por qué mecanas? ¿Por qué? ¿En tu puntoEL no hablo ya no ven? ¿No hay algo que buscas hablar? De mi orto, cultura y adultos No llevidas odio justificado A más arriquecntos nos quieres asignar Ya tu política es un rey en el mercado, no vas a sufrir cuando tú venciste a nadie Somos pobres, doy orgullo, con lo varias, somos orgullo Somos pobres, doy orgullo, con lo varias, somos orgullo Somos pobres, doy orgullo, con lo varias, somos orgullo Somos pobres, doy orgullo, con lo varias, somos orgullo Antifascistas, de mayo, a que vola con la razón Es carudo, de nuestro novio, es la que para más, la que hace hoy Es el Naúl, la madre de Andar, tenía vida